Magisterial que hoy pide al profesor y presidente Castillo cumplir sus promesas. Y hoy vemos un presidente que llegó al poder con los votos de la mayoría del magisterio y de la gente que buscábamos un cambio. Pero nos hizo un presidente mentiroso y nos sentimos traicionados porque hoy ver el presupuesto del 2022 presentado aquí en el Congreso de la República no establece casi ningún aumento. Para el presupuesto de educación del siguiente año está contemplado el incremento de 200 soles para los maestros. Este monto, según ellos, no se ajusta al compromiso de Castillo. Esta es la única acta con su adenda que lo firman las bases auténticas que iniciamos la huelga en el Cusco del 2017 y se fueron sumándose las bases. Había un acuerdo y este acuerdo era de al 2021 llegar al incremento de sus saberes, de los maestros a una UIT. Este sindicato de docentes fue presentado por el congresista por renovación popular Jorge Montoya, quien había citado al también docente y ministro de Educación Carlos Callardo a reunirse con este grupo de maestros para entablar una mesa de diálogo. El ministro lo ha citado el congresista Montoya el día de hoy, 11 de la mañana, y hubo decisión política supuestamente en que no hay de ella, ni siquiera su representante. El congresista Montoya se ha comprometido a volverlo a citar. Si entre mes y medio, que cumple los 100 días, nosotros le hemos dado 100 días de mandato al señor Castillo. Si en los 100 días no vemos justicia y cumplimiento de los derechos del magisterio, vamos a salir a las calles a pedirle la vacancia al señor Castillo por incumplir y ser un falso. De no cumplir lo prometido, anuncian un nuevo paro de maestros a nivel nacional.